El Hospital San Juan de Dios de la Aljarafe es un centro de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios integrado en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Ofrece a los usuarios de la Aljarafe una atención integral que cura y cuida la enfermedad en el plano físico y espiritual gracias a un modelo que, siguiendo los valores fundamentales de la Orden, tiene en la humanización de la asistencia al paciente el eje principal de nuestra actividad diaria. Nuestro futuro inmediato se desarrolla sobre el concepto de un hospital de alta resolución que cree en la incorporación de nuevas tecnologías. Apostamos por ser un hospital dinámico, saludable y de puertas abiertas. Un hospital de nuestro tiempo que propicie la curación de la enfermedad, pero que, sobre todo, sea un hospital generador de salud. En familia. En familia. Gracias por ver el video.